La segunda temporada de Días Mejores que ha sido especial, es una temporada especial y ha sido muy especial el pase del primer capítulo. Emociones, hay emociones en esta segunda temporada. Bueno, ya las había en la primera, pero en esta, está cargadita. Yo en la primera me emocioné muchísimo con todos los personajes y te quiero preguntar, ¿qué nos puedes contar muy poquito de tu personaje en esta segunda temporada? Puedo contar muy poquito porque la trama del personaje de Luis Fábregas en la segunda temporada es muy potente. No puedo contar nada, pero es algo, bueno, tiene ahí un tema, un temazo importante. Es como que de pronto el destino del señor este pega un vuelco y tiene unas secuencias muy bonitas con mis hijas, bueno, con todos, con la terapia, con los compañeros de terapia. Pero con mis hijas hay más chicha, hay más secuencias y muy bonitas y muy emocionantes. Y bueno, ha sido un viaje personal muy guapo, muy guapo, que he aprendido mucho. Lo vas a hacer llorar esta temporada. No lo sé. No lo sé. Yo te quería preguntar, ya se me ha ido la canción, ya estoy pensando en llorar contigo. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué te gusta de este personaje? ¿Qué te queda de este personaje? Mira, Luis Fábregas está muy lejos de cómo soy yo porque es un ejecutivo, un hombre además al principio. Pero al principio de la serie es un hombre muy seco, en sus cosas muy egoísta y solo viviendo para ganar dinero y ostentar y tal, muy lejos y muy poco empático con su exmujer que había muerto, con sus hijas. Bueno, un personaje que tenía muchas cosas negativas. Pero lo interesante de esta, y en la segunda temporada todavía más, el viaje que hace Luis Fábregas a través de la terapia, que va conociendo a unos compañeros, a alguien que al principio no le interesaba nada, pero de pronto conocer momentos privados, íntimos, a las realidades de los demás personajes, eso le va a cambiar. Le va a cambiar y le va a hacer una transformación importante. Y en esa trama que te contaba, en esa segunda temporada hace un viaje muy potente y el Luis Fábregas del final de la serie, de la segunda temporada, no tiene nada que ver con cómo era Luis Fábregas al principio. O sea que le cambian muchas cosas y sobre todo la terapia, pero le cambia también otras cosas. Pues muchísimas gracias y muchas ganas de esta segunda temporada. Gracias.